Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, chotar de gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverás nunca jamás, lo sé muy bien No volverás nunca jamás, lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, chotar de gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverás nunca jamás, lo sé muy bien No volverás nunca jamás, lo sé muy bien Pero no volverás nunca jamás, lo sé muy bien